Muy buenas tardes a quienes nos sintonizan en esta transmisión en donde las autoridades de gobierno detallan el trabajo interinstitucional que se realiza para enfrentar la emergencia nacional por la pandemia del COVID-19. Saludamos a quienes nos acompañan esta tarde, al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, quien dará el reporte epidemiológico al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís, quien se va a estar refiriendo sobre el reforzamiento del modelo de gestión compartida en los territorios. También saludamos al gerente médico de la Caja Costavicense de Seguro Social, al señor, el doctor Mario Ruiz, quien se va a referir sobre la situación de camas y ocupación hospitalaria. Saludamos también al director de la Fuerza Pública, al señor Daniel Calderón, quien se va a referir sobre operativos para el control de aforo y restricción vehicular, al jefe nacional de operaciones policiales, el señor Felipe Venegas, y también saludamos a los colegas que nos acompañan desde el auditorio de Casa Presidencial. A continuación, cedemos el uso a la palabra al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, quien dará el reporte epidemiológico. Muy buenas tardes a todos los miembros, autoridades que me acompañan en la mesa con el grupo acá que se va a referir a los temas y también a todos los que están presentes y todos los que siguen la transmisión. Un saludo muy especial. Por favor, si me pueden poner la lámina o el slide que quiero presentar. Básicamente lo que queremos en este momento analizar es que después, ustedes acuerdan que en diciembre tuvimos un incremento muy importante de casos y estuvimos de hecho que al borde de... pues estuvimos en un momento en que ya de manera práctica no teníamos camas UCI disponibles para algunos pacientes críticos que los estaban ameritando. Afortunadamente no se consolidó esta situación y empezamos a bajar la cantidad de casos. y llegamos a un punto mínimo en donde se reportaron 2.479 casos. Eso fue hace siete semanas. Y ustedes pueden ver en ese gráfico que la semana que acabamos de cerrar, estamos ya cerrando con 4.987 casos en un franco aumento. Ustedes ven la línea amarilla, representa los casos y los fallecidos que también se están incrementando. Tal vez la semana tras anterior, que fue Semana Santa, pues sí hubo una disminución en la captación de casos. Ustedes ven que eso no pasa con los fallecidos, que es un dato más constante. Pero vean ustedes que incluso la semana 12, epidemiológica, ya había un aumento, igual que... Verdad que esta tendencia ya se empieza a marcar muy fuertemente y esta cifra de esta última semana nos preocupa mucho. Tenemos en este momento un escenario más complicado debido a las variantes del virus que son más contagiosas, la brasileña, el Reino Unido, la de Sudáfrica y algunas de California y otras que son de especial interés porque pueden provocar que este aumento de casos sea mucho más rápido de lo que hemos experimentado anteriormente. Entonces, en el marco de toda esta complejidad, ustedes ven, queremos hacer ese llamado a la población porque todavía, o sea, en este momento estamos dependiendo, como lo hemos dependido en realidad en toda la pandemia. Pero dependemos en este momento de la responsabilidad de cada persona y de cada supervisor y administrador y dueño de los establecimientos para reforzar las medidas. El uso del cubrebocas tiene que estar presente siempre. El hecho de que no llegue nadie enfermo a ningún local, a ningún lugar donde hay otras personas. El tratar de no romper las burbujas sociales, a menos de que sean casos muy especiales y siempre esto no puede convertirse ya en la norma. De que yo digo, bueno, hoy rompí mi burbuja social, no guardé medidas, mañana también, pasamos mañana también. Siempre cuando vayamos, tratemos de movilizarnos siempre con la burbuja de protección, no la burbuja social, porque a veces eso se malentiende, pero es una burbuja de protección. Y sobre todo la supervisión in situ. O sea, estamos en este momento teniendo muchas movilizaciones, como es normal en todo el país, pero si esas movilizaciones se dan con el más alto grado de responsabilidad, de cumplimiento de protocolos, podemos hacer que esa curva que empezamos a ver, que empieza ya a incrementarse de forma muy alarmante, vaya a no seguir aumentando, sino más bien a doblarse. Como lo dijimos en algún momento del año pasado, podemos doblar la curva. Pero eso requiere de responsabilidad, requiere de dedicación. Y no queremos, en realidad jamás, esta no es nuestra intención, llegar a tomar algunas otras medidas, como lo hemos tenido en semanas anteriores. Yo creo que aquí todos dependemos de todos y queremos más bien que las actividades continúen, que ojalá se siga levantando la economía, pero no a costas de que haya más casos, o más fallecimientos, o más internamientos. Yo creo que ese tema todos lo sabemos bien, porque es un lenguaje que hemos venido hablando durante el último año. Pero sí hace falta recordar, hace falta reflexionar, hace falta decir que estamos en realidad todos, en las manos de todos y todas, y que en la medida que apliquemos protocolos, y sepamos que la movilización que vayamos a hacer fuera de nuestros hogares, tiene que ser de la forma más responsable posible, podemos doblar la curva. Vean, ahora estábamos analizando los datos, en donde se ve claramente que el grupo de 20 años a 64 años, en comparación con los adultos mayores, es el que más se enferma. Se enferma, 80% de casi que las enfermedades se dan en ese grupo. Pero lamentablemente, ese grupo es un grupo que lleva el virus a los de 65 y más, y termina siendo ese grupo de 65 y más el que más se muere. O sea, los de 20 a 64 son los que más se movilizan, los que más eventualmente pueden cuidarse, y lamentablemente muchas veces no lo hacen, o cuidar a otros, y terminan infectando a muchos de 65 años y más, que son los que se mueren en la gran mayoría. Porque recordemos que mortalidad tenemos en todos los grupos de edad, y lamentablemente pues el COVID también afecta a personas más jóvenes de 20, de 30, de 40. Todos, no podemos jamás decir que alguien que se infecta tiene garantizado que va a recuperarse rápidamente. Siempre hay un riesgo y sabemos ya cuáles son también los factores de riesgo, la obesidad mórbida, la diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, enfermedades cardíacas crónicas, son factores que ya hemos venido de la hipertensión, son factores que hemos venido diciendo que son de más cuidado. Así que esto es decirles, población, podemos hacer mucho para no llegar a escenarios más críticos, y esperemos también, obviamente la vacunación pues va avanzando, si logramos todos empoderarnos de nuevo, ser responsables, cuidar que esa movilidad, esa movilización que se da a las personas, sea llevada a cabo de la forma más responsable, podemos dar chance de que la vacunación avance, y eso, sobre todo cuando ya salgamos del grupo 2, nos da un hito dentro de toda la estrategia de vacunación, y estamos haciendo todo lo posible para avanzar también con esa vacunación, y poder proteger a la mayor cantidad de gente posible. También necesitamos que la gente se vacune, eso es muy importante, que entre todos vamos a lograr esa inmunidad colectiva, esa inmunidad conjunta, ese músculo fuerte, que nos va a permitir poder movilizarnos con mucho más tranquilidad, de que no vaya a haber personas, o un porcentaje de personas que vayan a enfermar gravemente, se va a disminuir de forma sostenida y muy importante. Gracias. Muchas gracias al Ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. A continuación, el Gerente Médico de la Caja Costarricense Seguro Social, el doctor Mario Ruiz, se va a referir sobre la situación de camas y ocupación hospitalaria. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Primero, quiero felicitar al personal del Senare SEACO, que hoy pudo reactivar varias consultas que se están dando de forma presencial en el Senare. Muchas gracias al doctor Aguilar Tazara y a todo el equipo de trabajo por esta reactivación de servicios en el Senare SEACO. Estamos ante una situación preocupante. De hecho, los casos están aumentando. También están aumentando las hospitalizaciones. Ahorita yo se los voy a presentar en unas diapositivas, pero en menos de 15 días se ha duplicado la cantidad de personas que tenemos internadas en los diferentes hospitales del país. Además de que están aumentando los casos y están aumentando las hospitalizaciones, como les digo, hemos identificado en varios centros de salud algunos funcionarios que a pesar de completar sus dos dosis de vacuna han dado positivos, la mayoría de ellos leves. Pero ayer tuvimos que trasladar un funcionario del Hospital de Limón que está internado delicado en el Hospital Calderón Guardia, en la unidad de cuidados intensivos críticos que había cumplido con su esquema de vacunación. Y esto se debe, como decía el señor ministro, probablemente a las variantes del virus que estamos enfrentando en estos momentos, la variante brasileña, la de Sudáfrica, algunas de California y por eso es que no tenemos que bajar la guardia. Si bajamos la guardia y no mantenemos las medidas de distanciamiento, el lavado de manos, los protocolos, los aforos, es muy probable que los casos sigan aumentando más y que de repente no tengamos la capacidad a nivel hospitalario de atender a los pacientes que requieren una cama de cuidados intensivos. La vacunación, lo hemos dicho varias veces, es una arma que hay que utilizar durante la pandemia, pero no evita al 100% que las personas se enfermen. Entonces, por favor, hay que tener muchísimo cuidado, vean este caso de este funcionario y probablemente se van a ir presentando más casos en funcionarios y en pacientes. Por favor, si podemos poner las diapositivas. Ante esta inminente nueva ola pandémica y la presencia demostrada en el país de nuevas variantes o cepas que cuentan con mayor capacidad de transmisión, hemos identificado una acelerada y sostenida incremento en los casos, más del 70% en las últimas semanas. Y en hospitalizaciones, en menos de 15 días, se duplicó la cantidad de pacientes internados. En el comportamiento actual de casos, podemos ver cómo hemos variado. El 29 de marzo del 2021, teníamos 211 pacientes hospitalizados. Y hoy, 12 de abril, tenemos 435 pacientes hospitalizados, de los cuales 208 están en cuidados intensivos. Para el viernes 9 de abril, tenemos una tasa de contagio de 1.41. Eso quiere decir que de cada 10 personas enfermas, se van a enfermar 14 más. Este nivel alcanzado corresponde al mismo que se tenía en julio del 2020. Así de grave es la situación. Ustedes recordarán que en septiembre y en diciembre del año pasado fue cuando tuvimos los casos más elevados. Ya estamos viendo una tendencia muy similar. Esto, indudablemente, va a repercutir por los diferentes servicios que tenemos. Porque las camas que se utilizan para los pacientes de COVID son camas que se le quitan a otras patologías. Pero siguen llegando accidentes de tránsito, siguen llegando pacientes infartados, siguen llegando pacientes que requieren atención. Esto, como lo hemos dicho, tal vez es una sindemia, es una mezcla de factores. Y en estos momentos, con la actividad que tenemos, todas las patologías siguen llegando. Y por eso estamos tratando de mantener al máximo las funciones de todos los centros de salud, pero dependemos de la cantidad de casos. En esta nueva normalidad, estamos viviendo algo muy similar a lo que vivimos meses atrás. Y como les dije anteriormente, la vacuna es una herramienta, pero no tiene que desplazar todas las medidas de protección. Nosotros ya, lo hemos dicho otras veces, tenemos una capacidad limitada de camas. Son 956 camas de salón y 359 camas de cuidados intensivos. Tenemos un intensivista menos que el año pasado, por el doctor Solís, que desafortunadamente falleció. Y aún así, estamos manteniendo la misma cantidad de camas. Pero el personal está recargado, el personal está cansado. Vamos a seguir al pie del cañón 24-7, pero esto no se resuelve en los hospitales, se resuelve en cada una de nuestras comunidades, se resuelve en cada una de nuestras familias, en los sitios de trabajo, donde tenemos que mantener las medidas de distanciamiento, una distancia social sana, evitar fiestas, evitar aglomeraciones y mantener los aforos. Al día de hoy, tenemos 640 camas habilitadas y como les dije inicialmente, de ellas, 250 son de UCI, 390 de salón, pues ya tenemos 208 pacientes internados en las unidades de cuidados intensivos. Y esto probablemente se va a ver reflejado en los próximos días en un aumento de los pacientes que van a fallecer por día. Porque de los pacientes que ingresan en cuidados intensivos, el pronóstico es reservado. Además, hablando con el doctor Marco Vargas y con el doctor Max Morales, que son los encargados de los traslados en el CEACO Senare y el COVID-19, que realizan todos los traslados del país, desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque ellos lo hacen con mucha pasión al trabajo, hemos completado más de mil traslados de equipos prime. Y en esta última semana han tenido que realizar entre 20 y 25 traslados diarios de pacientes de diferentes áreas zonas rurales que están recibiendo la atención en los hospitales nacionales. La estrategia se está manteniendo. Estamos concentrando todos los pacientes en el Calderón Guardia, el Hospital México, el Hospital San Juan de Dios, el CEACO, el Hospital Psiquiátrico. También ya se tuvieron que convertir duales el Hospital de Cartago, el Hospital de Heredia, el Hospital de Alajuela, el Hospital de Punta Arenas y el Hospital de Pérez Celedón. Esto refleja cómo cada vez hay más casos a nivel nacional y si tenemos que reconvertir todos los hospitales lo volveremos a hacer. Pero esto implica que no se pueden atender otras patologías que también requieren atención médica. Nosotros vamos a seguir haciendo todo lo posible desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista operativo. Los compañeros y compañeras de cada una de las unidades están muy comprometidas y a esto se le suma el proceso de vacunación. Pero como les dije inicialmente, esto no se gana en los hospitales, se gana en la comunidad. El combatir esta sindemia es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Por favor, cuidemos a nuestros familiares, cuidemos a nuestros seres queridos y en realidad cuidarlos es muy sencillo, es mantener las medidas de distanciamiento, el lavado de manos y los protocolos que ya ha establecido el Ministerio de Salud. Por favor, les hacemos un llamado a la prudencia. Estamos en una situación crítica que se puede volver más crítica y llegar a la saturación de los servicios de salud. Muchas gracias. Cedemos el uso a la palabra al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís, quien se va a referir sobre el reforzamiento del modelo de gestión compartida en los territorios. Muy buenas tardes a los compañeros acá en la mesa principal, a las personas que están también en esta sede y a quienes nos siguen por diferentes medios. En aras de optimizar el tiempo, he hecho un saludo general precisamente porque el mensaje que debemos de posicionar es un mensaje muy fuerte. Hace algunas semanas yo manifesté en una de las conferencias de prensa que vivíamos momentos muy difíciles y parafraseando, haciendo analogía a un partido de fútbol, decía que era como ir con el marcador 2 a 0, que es el más peligroso, cuando comenzamos a bajar los casos. Estamos muy preocupados por el incremento de los casos. Como ya lo mencionó el doctor Ruiz, la batalla no se gana en los hospitales. En los hospitales hay personas muy sacrificadas que atienden diariamente a las personas lesionadas de la batalla, pero la batalla se gana en el terreno, en el territorio. Yo quiero nada más mencionar muy rápidamente para justificar lo que he dicho de la preocupación. Hace dos semanas, en la gráfica que nos mostraba el señor ministro, teníamos 3.312 casos. La semana pasada registramos, perdón, la antepasada registramos 2.739 y para la última semana epidemiológica, que es la semana que acaba de pasar, registramos 4.979. Pónganle 5.000 casos para tener mayor claridad de lo que eso significa. Un 80% más. Correcto. Eso lo vivimos entre la semana del 2 al 8 de agosto del 2020. Recordemos que esa semana, ese periodo entre julio y agosto, íbamos subiendo, subiendo, subiendo los casos. Pero para llegar de 3.000 a 5.000 casos, nos tomó cinco semanas. Cinco semanas. Nos tomó en agosto del año pasado pasar entre 3.000 y 5.000 casos y en este 2021 nos está tomando tres semanas, nada más. Dos semanas prácticamente para pasar de 3.312 casos a 4.979 casos. Eso realmente es preocupante porque aquí están los especialistas. Yo solamente interpreto lo que ellos muy profesionalmente nos alertan siempre. pero tengo entendido que no estamos reflejando aquí todavía el porcentaje mayor de los casos que se contagiaron en Semana Santa por la alta movilidad. Durante Semana Santa fuimos claros como equipo de trabajo en mencionar que no podíamos tomar decisiones de cierre, que la economía necesita respirar, que los costarricenses y las costarricenses necesitamos trabajar y esa es la posición que estamos manteniendo pero dependemos de que en los territorios, en nuestras casas podamos reforzar esas medidas. Hemos trabajado muy fuerte con los comités municipales de emergencia, con las instituciones como el Ministerio de Salud, el INCIENSA, el 911, el Ministerio de Justicia, los puestos fronterizos para reforzarnos con personal para implementar medidas de control sanitario pero todo esto es controles y supervisión. Nos falta lo más fuerte que lo hemos asumido, que muchas personas lo han asumido, que hemos hecho mediciones y más del 70% de la población asume responsablemente las medidas pero estamos bajando la guardia, estamos bajando la guardia en los comercios, estamos bajando la guardia en los sitios públicos, estamos bajando la guardia principalmente en nuestras casas, estamos rompiendo las burbujas sociales, estamos dejando de usar la mascarilla y eso se muestra en el aumento de los casos. Va a ser necesario fortalecer los modelos de seguimiento, los modelos de alerta. Vamos a trabajar muy fuertemente en precisar las alertas tempranas, esa alerta sindrómica de la que hemos hablado siempre que trabaja la Caja Costalicense de Seguro Social, poder valorar los datos de la positividad de las hospitalizaciones y lo que también el doctor mencionó de las tasas de ataque en los diferentes territorios. Los comités municipales de emergencia trabajan muy fuerte en esto, los gobiernos locales, las asociaciones de desarrollo, pero de nada sirve que los grupos organizados estén trabajando en los controles si nosotros estamos haciendo que el riesgo nazca en nuestras casas. compartíamos el fin de semana anterior en uno de los más de 70 cantones que ya estamos visitando para poder identificar ese trabajo comunitario y nos mostraban, creo que era en Santa Cruz de Guanacaste si mal no recuerdo, cómo el perfil de los contagios ha cambiado. El año pasado nos contagiábamos en las actividades laborales y productivas, pero este año nos contagiamos más en las actividades sociales y familiares y eso significa que podemos tomar el control porque ya hay una parte de la institucionalidad de las empresas del comercio que ha tomado acciones responsables. Ahora nos toca a nosotros desde nuestra casa en el compartir con la familia no bajar la guardia. Seguiremos trabajando con los comités municipales de emergencia, seguiremos reforzando las medidas en los territorios, pero esto no basta si usted en su casa, si usted en un centro de trabajo, en un sitio público o en el comercio, baja la guardia porque de lo contrario seguirán nuestros hospitales llenándose de personas ya lesionadas, como si esto fuese una guerra. Tenemos que trabajarlo en el campo, tenemos que ganar la batalla en el campo y el objetivo, la meta es no enfermarnos porque es muchísimo más fácil prevenir, mantener también la economía funcionando que curar en los hospitales. No queremos, como decíamos el año pasado, no queremos ver gente que no tenga atención en un hospital. Yo termino nada más parafraseando al doctor Ruiz que dijo que la batalla no se gana en los hospitales, se gana en el terreno. Es ahí donde tenemos que trabajar en un modelo de responsabilidad compartida. Muchísimas gracias. A continuación escucharemos al director de la Fuerza Pública, el señor Daniel Calderón, quien se va a referir sobre operativos para el control de aforo y restricción vehicular. Bueno, buenas tardes a todos. Creo que tanto el señor ministro como el doctor Ruiz y el señor han sido muy claros en la situación actual que vive el país en cuanto a esta emergencia y esto claramente nos obliga a tomar una serie de medidas. Por supuesto que la primera es apelar a esa responsabilidad individual como se ha venido haciendo desde el inicio de la emergencia y a tomar esa responsabilidad al interno de cada grupo familiar que esa es una de las claves del éxito que en el pasado nos ha permitido ir enfrentando de una buena manera el tema sanitario. Pero por otro lado nos obliga a fortalecer el trabajo que está haciendo la policía para verificar el cumplimiento de las medidas sanitarias en todo el país. De manera que estamos estableciendo nuevamente acciones más efectivas de coordinación por un lado en carretera junto con la policía de tránsito para verificar el cumplimiento de la restricción vehicular y por supuesto que hay otra serie de medidas que tienen que ver con el cumplimiento de aforos en establecimientos comerciales con evitar la aglomeración de personas en sitios públicos lamentablemente durante la semana santa y ya durante las semanas anteriores a esta hemos venido observando un incremento de ese tipo de llamadas hacia la policía para verificar y evitar ese tipo de comportamientos en muchos casos han sido prácticamente imposible de atender ante la cantidad de personas y la forma irresponsable en que se han venido comportando alrededor por ejemplo del consumo de licor y otras sustancias de manera que en esta misma línea que se ha anunciado apelamos por favor a los ciudadanos al país a que colaboren con ese trabajo que se está haciendo en terreno como bien decía don Daniel en terreno es donde se puede ganar esta lucha la policía solamente un instrumento de control y vamos a asumir con responsabilidad esa tarea vamos a fortalecer esas acciones pero el cambio realmente se puede empezar a gestar con la responsabilidad individual pues que cada uno de nosotros asuma vamos a estar comunicando oportunamente los resultados de esas acciones insisto en esa línea de apoyo de control y por supuesto que acorpando el trabajo que las autoridades sanitarios están dando o esa lucha que están dando en los hospitales y centros médicos muchas gracias al director de la fuerza pública el señor Daniel Calderón quien procedemos a retirar debido a que él debe de continuar con asuntos propios de su puesto le recordamos a la población que para consultar las medidas en los distintos cantones puede visitar el sitio presidencia.go.cr barra inclinada alertas repetimos presidencia.go.cr barra inclinada alertas iniciamos con las consultas del día de hoy vamos a iniciar con el colega Edgar Fonseca de puro periodismo.com por favor don Edgar indicar hacia cual jerarca estaría dirigida su consulta muy buenas tardes don Daniel don Alex doctor Ruiz y a los demás presentes en esta conferencia muy buenas tardes a toda la audiencia señor ministro para usted las primeras preguntas para don Mario Ruiz y para don Alexander también usted no ha numerado ninguna posibilidad de adoptar ninguna medida y llama la atención en ese sentido ante el disparo de los casos de los contagios pero que medidas eventuales ante el recrudecimiento de esta situación ustedes están evaluando para que el país pueda tener alguna seguridad de que esto no se va a desbordar y en ese sentido señor ministro sigue la preocupación pública sobre la lentitud que se nota en el proceso de vacunación en el país usted ha dicho reiteradamente que se depende de los proveedores cuánta posibilidad de acelerar la llegada y de duplicar la llegada de envíos pendientes por ejemplo con el caso de la firma Pfizer y en el caso de doctor Ruiz hay una inquietud respecto a cuántos personeros de la caja costarricense de seguro social se han negado a vacunarse hasta el momento contra la COVID cuál es el número de esos personeros qué acciones administrativas se han adoptado y qué acciones penales se han planteado a partir de lo que expuso el señor ministro Salas la semana anterior en esos casos don Alexander en el flujo de los envíos de vacunas al país cuáles son los cuatro convenios prevalecientes formales existentes y por qué monto cada uno que rige en estos momentos y cuál es el ritmo que ustedes esperan de aquí a la mitad de año por lo menos en cuanto a la llegada de esa dosis muchas gracias iniciamos con el ministro de salud el doctor Daniel Salas sí muchas gracias don Edgar con respecto a las medidas que se van a tomar ya las medidas ya la gente las conoce ustedes saben restricción vehicular en horarios como los fines de semana o incluso en otros horarios disminución de aforos hemos estado permitiendo cierta cantidad de aforos podemos disminuir los son más hay una serie de medidas pero tendríamos que verlas en su momento igual podría ser que llegamos a una situación tan crítica que haya que cerrar algunas actividades que son de altísimo o de más riesgo más bien no de altísimo porque las de altísimo están en realidad todavía disminuidas pero las que son de más alto riesgo eventualmente habría que regularlas de nuevo yo creo que ya hemos pasado a lo largo de todo este año por todos los matices y justamente mucho de lo que estamos en este momento llamando es haciendo ese llamado a que evitemos llegar a ese punto o sea que todavía estamos a un grado en que podemos si retomamos con gana los protocolos si nos amarramos verdaderamente todos la faja los pantalones las enaguas y vamos a buscar que se apliquen los protocolos podemos doblar esa curva y no llegar a tener que tomar esas medidas estamos en una situación como le digo difícil porque claro que la gente está cansada y también estamos con circulación de otras variantes más transmisibles las que transmiten más fácilmente y con respecto a lo que usted indica aceleración de envíos hemos hecho todas las gestiones posibles hemos estado explorando también conforme se aprueban otras vacunas ver qué posibilidades reales de acceso tenemos sin embargo esto no es tan fácil yo lo mencionaba el otro día de que incluso con Moderna desde un inicio y todavía se mantiene que nos decían que no podían enviar vacunas hasta el segundo semestre eventualmente por ejemplo con Johnson & Johnson hay todavía un asunto ahí que se está explorando pero es una vacuna que fue aprobada recientemente no hay tanta claridad de que se pueda proceder y claro que con Pfizer hemos tratado de hacer todas las gestiones que es la vacuna en realidad que hemos estado recibiendo de forma regular y créanme que ellos han estado explorando todas las posibilidades para también acelerar envíos ya estamos recibiendo casi que de forma regular una cantidad que supera las 100.000 dosis por semana y eso nos permite avanzar más rápidamente también hemos tomado algunas decisiones que usted ya las conoce como por ejemplo no guardar las tres semanas en vista de que tenemos este surgimiento de casos nos preocupa mucho asumimos un riesgo obviamente el riesgo de que ya si existe una interrupción en la cadena de transmisión de suplencia de llegada de vacuna pues no podríamos completar las dos dosis que es el esquema completo pero es un riesgo que estamos asumiendo ya también se le dio la instrucción a la caja por parte de la Comisión Nacional de Vacunación para que busque la forma en que se disminuyan las brechas porque tenemos cantones con porcentajes muy altos y otros que son pues que se han quedado rezagados claro que también esto ha respondido en algunos momentos al asunto de que hubo una interrupción justamente del envío de vacuna pero igual o sea la caja yo sé que ya están analizando todas las posibilidades y todas las opciones de cómo reforzar el personal en las zonas donde más hay población más longeva y que se avanza más lentamente o las estrategias que ellos consideren para poder aumentar la velocidad sobre todo en esos lugares que se han rezagado más pero nosotros hemos dicho en todo momento la vacunación va a ser durante todo el 2021 y si nos comparamos en realidad con muchos países esa es la realidad del mundo son muy pocos países que pueden aglomerar mucha vacuna como Estados Unidos Israel han podido avanzar Reino Unido han podido avanzar a una velocidad mucho mayor pero en realidad la mayoría de los países están planeando vacunar durante todo el 2021 continuamos con el gerente médico de la caja costarricense seguro social el doctor Mario Ruiz buenas tardes don Edgar recordemos que el grupo uno que es el que incluye funcionarios de la caja también incluye funcionarios de comisión nacional de emergencia de ministerio de salud cuerpos policiales policía de tránsito y jota y todavía estamos vacunando el grupo uno no hemos completado tenemos planificado que si seguimos al ritmo actual y siguen llegando las vacunas a como han estado entrando que más o menos para el 15 de mayo ya el grupo uno estaría completo las 110 mil personas los datos que tenemos y van aumentando cada día las personas que se vacunan y también personas que dicen no querer vacunarse en esos momentos cada uno de estos casos tiene que analizarse puntualmente el por qué porque hay personas que están en lactancia y dicen que durante la lactancia prefieren no vacunarse o están embarazadas o han presentado reacciones alérgicas tenemos documentados 374 casos de funcionarios en estos momentos puede que sea más o puede que sea menos porque lo primero que estamos haciendo es apelar al convencimiento y cada uno de los equipos de vacunación de cada uno de los centros hablar con cada uno de estos funcionarios entender cuáles son sus temores explicarles los riesgos y los beneficios y convencerlos de que se vacunen ya cuando completemos todo el grupo uno vamos a dar un corte de cuáles son todos los casos a nivel de la institución que no han querido vacunarse con respecto a la pregunta de que estamos haciendo desde el punto de vista administrativo salud ocupacional y la dirección de gestión de personal están analizando todo lo que tiene que ver con normativa para establecer las medidas que correspondan en base al decreto ejecutivo donde se estableció la obligatoriedad de la vacunación nosotros lo que hacemos son medidas administrativas que se tomarán de acuerdo a lo que permita la normativa recordemos que algunas personas dijeron que no se querían vacunar antes de que estuviera el decreto entonces tenemos que consultarles ahora si se quieren vacunar y explicarles las consecuencias que eso podría tener y aprovecho la pregunta para recalcarle a la población la vacuna no exime que una persona se enferme vean el caso que ya tenemos uno reportado un funcionario que está muy delicado y había tenido el esquema completo por eso tenemos que mantener las medidas de protección y el distanciamiento doctor una consulta adicional ¿qué pasó con el plan del plasma equino? ¿está avanzando? ¿cuántas personas están siendo sometidas a este tratamiento? sí eso es un estudio que se está manejando en conjunto con el Instituto Clorito Picado y la Universidad de Costa Rica tengo entendido que el estudio continúa pero habría que hacerle las preguntas específicamente a los investigadores en estos momentos no le tengo la información de cómo va el avance si ya estaba en fase 1 iba para fase 2 continuamos con el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias el señor Alexander Solís muchísimas gracias don Edgar por su consulta recordar nada más nosotros tenemos tres convenios suscritos es un un convenio multilateral que es el mecanismo COVAX que se maneja con el fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud en ese mecanismo tenemos suscritas dos millones treinta y siete mil seiscientas dosis y dos convenios bilaterales con Pfizer y con AstraZeneca el convenio con Pfizer ya sufrió una ampliación para un total de cuatro millones cuatrocientas veinticinco dosis y el de AstraZeneca se mantiene en un millón noventa y dos mil dosis eso nos da aproximadamente siete millones ciento veintinueve mil seiscientas setenta y cinco dosis en el caso de COVAX ya recibimos las primeras cuarenta y tres mil dosis estamos a la espera de que nos informen no solamente cuál va a ser el cronograma siguiente sino también si hay otras opciones de otras casas farmacéuticas siempre en atención a lo que dictamine la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología respecto a las dosis que nos ofrecen mediante este mecanismo y en relación con AstraZeneca tenemos previsto para el mes de mayo el primer ingreso que son aproximadamente doscientas cuatro mil dosis y un cronograma para el resto del año como lo hemos mencionado en múltiples ocasiones hasta terminar el dos mil veintiuno para recibir todas las dosis pactadas que es más de un millón de dosis y estaríamos hablando de ingresos aproximados a los ciento tres mil dosis hasta un máximo de doscientas mil dosis para los siguientes meses hasta finalizar el veinte veintiuno en el caso de Pfizer tenemos unos unos cronogramas tentativos que se van actualizando cada una de las semanas los cronogramas específicos de Pfizer tentativos forman parte del acuerdo de confidencialidad por lo tanto no tenemos en este momento establecido más que un margen de tres semanas que es como vamos actualizando con Pfizer la recepción semanal no obstante si hay unos rubros establecidos por trimestre que hasta el momento se están cumpliendo en el caso particular del primer trimestre costo total de esas adquisiciones es el presupuesto que tenemos aprobado por asamblea legislativa que ronda los cuarenta y siete mil millones de colones aproximadamente continuamos con el colega Tomás Gómez por favor indicar cuál jerarca estaría dirigida a su consulta gracias buenas tardes a todos don Mario comienzo por usted queremos consultarle ante esta amenaza de una nueva ola de nuevos casos qué modificaciones se pueden hacer en la estrategia de vacunación tomando en cuenta que aún con la estrategia espejo hay miles de vacunas acumuladas y en segundo lugar qué posibilidades hay de adelantar el grupo 3 sobre todo por las características de la vacuna de AstraZeneca que se aprobó la semana pasada para mayores de 18 años en segundo lugar don Daniel si nos puede explicar cuál fue el criterio para dejar el plazo de tres semanas de acumulación de las vacunas esto porque la caja nos remite directamente a salud como ente encargado y si podemos detallar qué proyecciones se están usando en este momento al principio de la pandemia ustedes compartían más datos si hacían revisiones con universidades etcétera quién en este momento está dando proyecciones y finalmente si don Alexander o la comisión nos puede detallar cuál es la proyección de vacunas para esta semana respecto a entregas y recepciones muchas gracias iniciamos con el gerente médico de la caja costarricense seguro social el doctor Mario Ruiz con respecto de las preguntas este nuestro sistema de emergencias institucional está activado 24 7 desde el inicio de la pandemia y todos los días se realizan análisis de proyecciones análisis de cuál va a ser el manejo a nivel hospitalario también a nivel de las áreas de salud eso incluye estrategias que hemos planteado aquí también de la expansión de camas y la desescalada de camas fuimos muy claros cuando dijimos de que eso podía ir en las dos vías según la cantidad de casos positivos tenemos una ventaja ahorita como país y es que ya tenemos definida la cantidad de camas que tenemos el equipamiento tenemos más equipos a nivel nacional para realizar pruebas moleculares de pacientes con COVID y tenemos el proceso de vacunación el proceso de vacunación va lo más rápido que se puede según la cantidad de vacunas que entran al país los esquemas son de dos dosis y siempre hay que asegurarse de poder darle esa segunda dosis a las personas porque el sistema inmunológico las defensas del organismo van aumentando conforme se completan estos esquemas y por eso la Comisión Nacional de Vacunas definió que el margen máximo de seguridad que podemos arriesgarnos como país es de una semana y es el que estamos siguiendo actualmente y vamos a lo más rápido si llegan más vacunas nosotros podríamos ir más rápido manteniendo siempre ese porcentaje de seguridad ¿y cuál era la otra pregunta? sobre la parte del grupo 3 si usted ve factible adelantarlo sobre todo con las características de la vacuna de AstraZeneca eso lo define la Comisión Nacional de Vacunas las vacunas las compra la Comisión Nacional de Emergencias la Comisión Nacional de Vacunas donde también participan funcionarios de la Caja define la estrategia de vacunación y nosotros la operativizamos en base a eso vamos lo más rápido posible aquí lo importante es mantener las medidas de lavado de manos cuidados y evitar enfermaros Don Mario nada más si podemos precisar de las personas funcionarias de la Caja ya vacunadas ¿cuántas se han infectado? y en el caso del médico que lo exponían ahorita ¿hace cuánto había completado el esquema de vacunación? el número total no lo tenemos vamos a tener un número en esta semana porque lo estamos analizando sí hemos tenido reportes de varios lugares del Hospital de Limón del Hospital de Heredia del San Juan de Dios del Hospital de Niños de algunas áreas de salud de funcionarios que han dado positivos gracias a Dios han dado positivos leves por el momento el único que tenemos delicados es este funcionario que está internado en condición crítica en el Hospital Calderón Guardia ¿y hace cuánto había completado el esquema? no sabría decirte en estos momentos pero hay información también que es del paciente que hay que respetar su condición pero sí está en una condición crítica continuamos con el Ministro de Salud el doctor Daniel Salas gracias Tomás por sus preguntas yo sí quisiera bueno pues referirme también al tema este de la vacunación cuando hablamos de que completar el esquema y que 15 días después de la segunda dosis ya se adquiere una inmunidad en la gran mayoría de las personas que ayuda a llevar a una posibilidad de infección grave o de fallecimiento muy baja esa probabilidad se lleva a un porcentaje muy bajo no significa que se elimina del todo siempre pueden haber muy poquitas personas que pueden enfermar gravemente aún que se hayan aplicado las dos vacunas pero eso no va a ser la regla o sea la regla es que el esquema completo protege contra la enfermedad grave y obviamente fallecimientos o secuelas en un alto porcentaje muy alto de la población el criterio que usted indicaba de las tres semanas para vacunar recordemos que esa es la indicación que da Pfizer directamente en la información que nosotros recibimos la documentación se habla de que lo más saludable desde el punto de vista de garantizar esa segunda dosis y ese esquema completo es guardar las tres semanas de tal forma que usted garantice que la persona que recibió una dosis ya tiene garantizada la segunda dosis y de hecho que incluso eso nos ayudó en su momento cuando Pfizer dejó de enviar vacuna por casi cuatro semanas a poder no comprometer los esquemas y poder completarlos claro y como ya lo indiqué anteriormente en ese momento ante el aumento de casos el riesgo que tenemos en nuestras manos tomamos la decisión como comisión de vacunas de solo guardar una semana ya no las tres y eso es lo que la caja ha estado haciendo distribuir más vacunas sacar más vacunas en los diferentes servicios para poder vacunar o acelerar la vacunación especialmente grupo uno y grupo dos que es lo que estamos en este momento vacunando con respecto a las proyecciones Tomás sí claro hemos seguido haciendo ejercicios de proyecciones siempre tenemos que guardar mucho los patrones de calidad en cuanto al ajuste de las proyecciones y hay diferentes escenarios incluso también está hay hasta entidades internacionales que hacen proyecciones para Costa Rica pero al menos las nacionales sí plantean diferentes escenarios donde claro que puede haber un colapso a los servicios de salud en poco tiempo puede ser que se dure un poco más pero lo cierto es que también revisamos mucho el ajuste del modelo y si el ajuste es muy bueno pues eventualmente en esas proyecciones confiamos un poco más recordemos también que las proyecciones no son oráculos no son predictores no es como un mago o una pitoniza o un profeta que dice se va a cumplir eso y eso es simplemente son modelos matemáticos que nos ayudan a ubicarnos en qué escenarios podrían eventualmente ocurrir pero de ninguna manera es una una aseveración o algo muy muy claro que se va a cumplir igual pues también recordemos que las proyecciones entre más tiempo se hagan menos tienen certeza entre más cortas si estamos dando proyección a dos semanas pues posiblemente esa proyección tiene un porcentaje de certeza mucho más elevado que unas que se hagan al mes o al mes y medio o dos meses pero no podemos precisar que instituciones nos están dando todas esas proyecciones todavía trabajan con el simpa tienen los propios que hacen la comisión de emergencias la sala de crisis quien los está haciendo el simpa siempre seguimos trabajando con el simpa pero siempre revisamos mucho ese junto del ajuste si no tenemos un ajuste satisfactorio pues preferimos no presentarlos continuamos con el presidente de la comisión nacional de emergencias el señor Alexander Solís si muchas gracias Tomás por su por su consulta que me permite además retomar el tema no solamente de la importancia de la vacunación y que seguimos avanzando en el proceso sino también de que la vacunación es solo una de las estrategias para lograr salir de esta de esta situación de emergencia por lo tanto reforzar la necesidad de las medidas recordemos que siempre confirmamos el número exacto de las vacunas que ingresan cuando tengamos la confirmación definitiva del vuelo la proyección que tenemos para esta semana supera las 110 mil vacunas no tenemos todavía el dato exacto de cuánto se va a embarcar en el vuelo pero si está confirmado que estaríamos recibiendo mañana y el monto de acuerdo con la planificación es superior a las 110 mil vacunas gracias continuamos con la colega Valeria Martínez por favor indicar a cuál jerarca está dirigida su consulta buenas tardes para todos don Daniel una consulta que cambió para este repunte de casos posibles causas porque bueno en algún momento mencionaban que no sabían por qué había más bien bajado los casos y también bueno en entrevista con la encargada de la dirección de productos de interés sanitario nos dijo que la vacuna rusa estaba en proceso de trámite saber cómo va ese proceso si usted tiene algún conocimiento a don Alexander usted menciona que los comercios están bajando la guardia no sé si me puede especificar más sobre ese tema menciona también otros sectores pero bueno llama la atención la parte de los comercios y a don Mario en qué avanzó la caja costarricense en cuanto a compra de equipos o acondicionamiento de centros médicos cuando la pandemia tenía números a la baja cuando se da este respiro se ganó tiempo tal vez en esa parte continuamos con el ministro de salud el doctor Daniel Salas bueno muchas gracias por sus dos preguntas la primera creo que la la entendí de que no se sabía exactamente por qué habían disminuido los casos y la pregunta es por qué el incremento o que el incremento ok bueno para lo del incremento recordemos que ya tenemos variantes genéticas que se transmiten más fácilmente en nuestro país posiblemente esas variantes no estaban tan presentes en enero verdad o incluso febrero pero ya con esas variantes eso hace que el virus se transmita fácilmente de persona a persona en una en una tasa superior a lo que ya teníamos anteriormente sabemos que es un virus de todos modos que se transmite muy fácilmente pero eso sin duda ya sabemos que son variantes genéticas muy bien estudiadas tienen una mutación en la proteína que se fija en los organismos en las células para poder infectar y esa mutación hace que sean más transmisibles entonces sin duda eso está colaborando yo creo que también del mismo hecho lo que hemos hablado pues si existe un sector de la población que se sigue cuidando pero lamentablemente se percibe que hay un porcentaje mayor de población que ya no está cumpliendo y en esto es importante indicar el mensaje porque cuando a veces nos preguntan ¿y qué va a hacer el gobierno? ¿qué cierres van a hacer ustedes? ¿y qué medidas van a tomar? pero es que en esto no es que la población es espectadora y que nosotros somos los protagonistas aquí todos somos protagonistas y si empezamos a tomar esa actitud de que el gobierno sí que tiene que tomar las medidas para proteger el gobierno sí que tiene que ver qué hace y no la población pues estamos muy mal porque al final como decíamos anteriormente esto se gana en los espacios comunitarios en los espacios donde la gente hace sus actividades diarias que no podemos del todo jamás impedirlas eso sería un daño muchísimo muy muy grande para la economía pero tenemos que entender eso que no somos espectadores ninguno ni ustedes los que están escuchando o viendo nadie es un espectador todos son protagonistas y si se asume con esa claridad creo que podemos sacar la tarea adelante porque cuando vemos que hay conciertos que de forma irresponsable se hacen en lugares secretos con DJs y ahí todo el mundo llega y hacen los fiestones y después ¿qué es lo que pasa? posiblemente esa gente la mayoría no van a enfermar gravemente algunos sí pero van e infectan al abuelito al tío al papá a la mamá al hermano mayor y esos son los que terminan enfermando gravemente con respecto a la vacuna rusa y el estatus recordemos que uno de los requisitos para poder decir que la vacuna que estamos llevando a la población tiene un nivel mínimo de seguridad y de eficacia el requisito es que ya una agencia estricta la apruebe y en ese momento o la OMS la precalifique y en ese momento está ese trámite que igual no es que lo reportan directamente a los países sino que ya está en trámite y en el momento en que esto ocurra pues ya la tomaremos como una vacuna que justamente se equipara en nivel de calidad y eficacia con las demás que ya tienen ese requisito y podemos eventualmente aprobarlo pero eso es un requisito que sí ha sido fijado como un parámetro de calidad para poder llevar a la población Continuamos con el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias el señor Alexander Solís Perdón ¿Podría repetirme la pregunta? Sí, que usted menciona que los comercios están bajando la guardia Sí, en realidad no 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 directamente mencioné que los comercios están bajando la guardia más bien lo que mencioné es que los comercios habían tomado la responsabilidad las instituciones también y que nos toca a cada uno de nosotros como familia como ciudadanos como comunidad asumir esa parte de la responsabilidad ahora sí es un hecho que ante el no cumplimiento de medidas de parte de algunos de nosotros como personas pues los comercios también se ven indirectamente afectados porque muchas veces eso genera un conflicto para el dueño del local los lamentablemente y voy a decirlo así tal cual es donde más observamos incumplimientos es en bares y muchas veces en bares restaurantes ¿verdad? donde se da la tendencia de pegar mesas de hacer grupos más grandes bajo la premisa de que son burbujas porque llegan juntos y entonces eso más bien hace muchas veces que el dueño del local comercial ceda ante la presión que las ciudadanas y los ciudadanos hacemos para que nos atiendan bajo condiciones no adecuadas para garantizar el no contagio entonces el llamado fundamental es a seguir apoyando el esfuerzo que los comerciantes hacen para poder sostener las medidas de protección Continuamos con el gerente médico de la caja costarricense seguro social el doctor Mario Luis Sí con respecto a la pregunta nosotros gracias a las proyecciones se evidenció que había una disminución de los casos que fue la que vimos los meses anteriores eso nos permitió hacer varias cosas aprovechando ese tiempo y lo explicamos también varias veces aprovechando la disminución reactivamos servicios y nos dimos a la tarea de operar procedimientos que se habían dejado de lado por culpa de la pandemia y acelerar algunas cirugías el tema es bueno y la gerencia logística ha estado constantemente comprando insumos mascarillas guantes cubrebocas batas equipo de protección en general pero en estos momentos hay una escasez mundial de guantes tanto de nitrilo como de látex y eso podría representar un problema en cualquier momento están tratando de comprar más de hecho la gerencia logística está 24 horas al tanto de eso y aprovechamos ese tiempo para reactivar servicios ahora con esto aumento de casos indudablemente vamos a tener que parar esa reactivación de servicios y disminuir la cantidad de procedimientos quirúrgicos probablemente disminuir todavía más aforos para evitar que las personas se enfermen más continuamos con la colega Laura Brenes por favor indicar a cuál jerarca estaría dirigida su consulta buenas tardes don Daniel dos consultas muy rápidas podríamos interpretar entonces esta conferencia de prensa como el último llamado ante la cantidad de casos y si la gente no hace caso entonces se tomará medidas más fuertes y la segunda pregunta la cámara costalicense de la salud espera tener la vacuna a nivel privado en el segundo semestre qué tan factible es esto y cuál es el plan que desde salud se ha avanzado gracias continuamos con el ministro de salud el doctor Daniel Saldas gracias Laura lo que usted indica en realidad pues sí exactamente es parecido a eso como cuando uno está en una parada de un bus que dicen ya el bus está saliendo para tal lado o el avión ya se va o sea es una última llamada pero claro lo que aquí estamos buscando es que esa cuota de responsabilidad individual porque aquí no podemos llegar a otro lugar si no es con la ayuda de otra persona y aquí todos estamos participando en esta pandemia por eso yo indicaba mucho del rol activo de la gente yo sé que hay mucha necesidad de activar económicamente pero tenemos que tratar de hacerlo con los protocolos entonces decidimos que la curva sigue aumentando significa que no hubo pues una buena supervisión que la gente algún porcentaje aunque no sea el mayor pero lamentablemente está provocando que los casos empiecen a disparar se valora por ejemplo la restricción volver a otro horario son medidas que se pueden claro que tomar pero lo triste de esto Laura es eso o sea es que mucha gente también no le importa el asunto ya están cansados y van y van a la fiesta o van con sus amigos y no usan mascarilla y están ahí en cualquier lugar y están comiendo y al final muchos de ellos no se enferman gravemente algunos sí pero van y enferman justamente a los adultos mayores en su gran mayoría y son los que están muriendo son los que tenemos lamentablemente todavía cifras de 10 fallecidos 11 fallecidos por día y que no queremos que aumente no queremos que eso se dispare a más de 20 a más de 30 a más de 40 eso es muy muy grave y no es no es meter miedo vean o sea son las condiciones que nos tocaron vivir en el 2020 2021 estamos viviendo una pandemia el mundo entero no es Costa Rica no es el que el gobierno del terror o que el ministro que mete miedo lo que queremos es que se salve la gente lo que queremos es un mensaje de amor para que la gente se cuide y no termine hospitalizada y no terminemos rompiendo nuestro sistema que siempre ha aguantado porque no hemos tenido una situación tan extrema como esta y con respecto a la vacunación la expectativa de que pueda estar disponible en el sector privado en el segundo semestre pues nosotros hemos sido completamente en esto abiertos y francos de que en el momento en que ya exista una oferta real que se pueda concretar que la vacuna ya tenga una aprobación de una agencia estricta o bien una precalificación de la Organización Mundial de la Salud con todo gusto facilitamos todo obviamente que se cumplan pero todo eso va a ser acelerado para que podamos tener vacuna también en el sector privado eso va a depender de la disponibilidad porque al final eso nos sirve en la meta que tenemos de acelerar vacunación de poder tener o alcanzar una inmunidad colectiva mucho más rápido así que nos sirve que al final también la vacuna esté eventualmente en el sector privado pero las mismas casas farmacéuticas por el asunto perdón de la equidad han estado tratando directamente con los gobiernos por eso es que todavía no ha habido apertura en el sector privado hay mucha gente que dice es que en Estados Unidos la ponen en las farmacias privadas recordemos que Estados Unidos no tiene un sistema de salud pública o de salud más bien a nivel comunitario unificado bajo una sola institución como lo tiene Costa Rica y es el gobierno el que al final la está colocando en las farmacias privadas para poder administrarla pero no es que la están vendiendo o sea no es que no significa que se administre en una farmacia privada es un instrumento para llegar a la población pero no es que se está vendiendo se está comercializando la vacuna continuamos con Marco González de la Extra por favor indicar a quien estaría dirigida su consulta tengo una consulta para el doctor Salas y tres para don Mario don Daniel en relación a este tema hay mucha preocupación con respecto al tema de las clases presenciales justo en un momento similar del año pasado se tomó la decisión de suspender las clases presenciales apostar por el sistema virtual no sé si es una de las valoraciones que se hacen del Ministerio de Salud tomando en cuenta la evolución de la pandemia y que nuevamente los casos van para arriba y eso obviamente expone no solo a los docentes sino también a los estudiantes y demás personas que se ven involucradas en el sistema educativo y con respecto a don Mario yo le quería consultar en relación al tema de la vacunación la caja compartió por ejemplo que en la clínica de Parrita hoy estaban vacunando estaban acelerando el proceso para personas mayores de 58 años pero me llamó la atención de que en el mensaje que postean en redes sociales colocan que por favor se presenten con la cédula o el pasaporte entonces quería saber primero si en el caso de esas regiones ya no se está utilizando el modo de llamada previa con cita previa porque obviamente eso provoca aglomeraciones y segundo qué sucede con el caso de no ser asegurado porque si bien es cierto se había dicho de que la vacuna estaba para todos está el sistema por ejemplo de asegurarse por medio del estado que es cuando la gente no está con trabajo o es una persona sin una condición migrante fija entonces que lo puede hacer por ese mecanismo entonces queda muy abierto entonces quisiera saber cuál es el reporte que tienen ustedes porque si hubo mucha confusión con respecto a ese mensaje que puso la clínica de Parrita lo otro quería saber una posición suya en relación a la denuncia que hizo el colegio de odontólogos ellos aseguran de que la vacunación en tanto odontólogos privados principalmente no ha ido avanzando de acuerdo a lo que se tenía de expectativa que incluso las listas que proporcionó el colegio al final no se cumplieron no se llamaron a los colegas entonces queríamos saber cómo va ese tema y lo último consultable también tenemos el reporte de una manifestación del personal de enfermería en el hospital de Upala quería saber si tienen algún reporte sobre esa situación iniciamos con el ministro de salud el doctor Daniel Salas si muchas gracias Marco por la por la pregunta el escenario de las clases presenciales que igual hemos estado siempre en esa dualidad verdad pero pero es un tema que se sigue analizando nosotros retomamos que en realidad el aumento de esta curva que estamos viendo hoy en su gran mayoría no es no es jamás por las clases si han habido casos y eventualmente han habido brotes pero ahí es un medio que ha estado muy controlado hay mucho mucho control de parte de los padres de parte de los maestros de los administrativos de los mismos niños que están colaborando todo el entorno pero es un tema que se sigue analizando claro que si vemos que la tasa de contagio está muy muy aumentada verdad en muchos casos y puede haber un riesgo incremental pues también podríamos tirar otra vez el modo a la parte virtual solamente verdad pero eso se analiza constantemente y claro que es una posibilidad que esperamos no llegar porque al final hemos dicho también las repercusiones muy negativas que tiene sobre la salud y sobre la condición socio afectiva el hecho de que no haya presencialidad en el caso de los niños es una medida que no se descarta entonces don Daniel no se descarta del todo pero igual no hemos visto en este momento una aceleración de casos por ese factor todo pues tiene que ser analizado en su respectiva dimensión continuamos con el gerente médico de la caja costarricense de seguros sociales doctor Mario Ruiz con respecto a la pregunta de Parrita cada área de salud tiene un director de área de salud ellos son los encargados de definir la estrategia hay lineamientos claros en cuanto a cuál es el mecanismo de vacunación y es contracédula de identidad o demostrar la residencia en el país el estar asegurado no es un requisito pero obviamente instamos a todas las personas a que adquieran algún tipo de seguro ya sea o por el estado o algún seguro voluntario es lo ideal estar asegurado porque así también le va a cubrir cualquier otro tipo de enfermedades y va a estar protegido usted y su familia con su parte de la otra pregunta Mario disculpe pero se mantiene las llamadas previas porque entendemos que en el caso de Parrita están diciéndole a la gente que se acerque a la clínica hay que analizar el caso específicamente en el área de salud pueden haber hay que ver el avance que ellos tienen en cuanto a vacunación las dosis que se están estableciendo los mecanismos de contacto de pacientes porque muchas veces ha habido áreas de salud donde se llama a los pacientes y no se localizan entonces se establecen medidas inclusive estamos trabajando en conjunto también con líderes comunales con juntas de salud para localizar pacientes entonces hay que ver el punto en específico pero la idea es vacunar la mayor cantidad de personas posibles estar asegurado no es un requisito para vacunarse residencia o cédula de identidad ¿cuál era la otra? lo otro era la denuncia del colegio de odontólogos cada colegio profesional a través del ministerio de salud envía las listas de personas a ser vacunadas hemos tenido casos de personas que se llaman y han dicho que no precisamente del colegio de odontólogos pero si de varios colegios profesionales que han dicho que en este momento no pueden por algún motivo laboral o personal se vuelven a llamar después es un proceso constante por eso queremos salir lo más pronto digamos terminar lo más pronto posible con el grupo 1 para que todas estas personas tengan la tranquilidad de que ya están vacunados y pueden continuar con sus labores y lo estamos haciendo según el porcentaje 90-10 que es el que permite la comisión de vacunación en estos momentos ¿pero qué reporte tienen específicamente en el caso de dentistas? porque ellos dicen que las listas que pasan a la caja no las están cumpliendo o sea hay colegas que no han sido ni siquiera notificados se están llamando de diferentes centros se llama de Alajuela se llama de Heredia se establecieron puntos de vacunación pero el ritmo no va a ser el mismo que cuando era 80-20 o cuando era el 100% dedicado a colegios profesionales es un poco más lento hay más vacunas eso permite equiparar un poco pero si se va a llamar y la meta es antes del 15 de mayo terminar el grupo 1 y lo otro es con respecto al tema del hospital de Upala ¿qué reporte tienen sobre la manifestación en enfermería? recordemos que la caja se divide por regiones hay direcciones regionales hay dirección de red y hay direcciones de hospitales cuando hay alguna manifestación o algún problema de tipo sindical se atiende primero en el nivel local el director del centro en conjunto con el director regional de ser necesario con la dirección de red y si se resuelve entonces no se eleva a las diferentes instancias tengo entendido que están negociando están resolviendo los asuntos puede que esto se prolongue varios días porque no de eso se trata las negociaciones de ver qué puntos de mejora se pueden encontrar y llegar a un acuerdo que satisfaga tanto primero la prestación del servicio que es lo más importante para eso estamos y segundo las condiciones de cada uno de nuestros colaboradores ¿y tienen reporte de que se ha afectado el servicio? por ahora no gracias a continuación atenderemos las consultas que recibimos vía remota por parte de los colegas de medios regionales tenemos dos consultas para el doctor Daniel Salas primero consulta con TCR ¿está en riesgo el curso lectivo tras la nueva ola de contagios los nuevos casos ¿dónde los localizan de forma más directa ustedes? con los casos de la cepa brasileña se tiene el nexo epidemiológico ¿y cuál es el estado de las negociaciones con Johnson & Johnson que comentó usted la semana pasada? Sí, muchas gracias a acontecer por sus preguntas con respecto al curso lectivo bueno, creo que ya lo abordé en la pregunta anterior ¿verdad? que ya pudimos responder con respecto a que sí es una posibilidad de que tengamos que volver a la virtualidad buscamos en la medida de lo posible que esto no ocurra no hemos tenido un reporte de incremento de casos importante ¿verdad? por el asunto de los protocolos del compromiso de todos los actores que están en el curso lectivo pero es una posibilidad especialmente ya si el escenario pues epidemiológico es muy desfavorable con respecto a los nuevos casos ¿dónde los localiza? mañana vamos a dar el reporte ya más específico ¿verdad? con todo el detalle de dónde están los cantones dónde están los lugares que tienen pues incremento más importante de casos el caso de la cepa brasileña el nexo epidemiológico bueno, sobre todo se dio alrededor del aeropuerto de Juan Santa María hubo dos personas que estuvieron en contacto pero en esto yo sí quiero hacer un hincapié la vigilancia genómica es apenas una muestra es apenas una pizca de todos los casos positivos que se toman porque no se puede en ningún país hacer el 100% ni el 50% ni ni siquiera el 10% de todos los casos llevarlos a análisis genómico eso por la complejidad que tiene ese análisis es mucho más complejo muchísimo más complejo a nivel de insumos de conocimiento de las máquinas que se necesitan que son máquinas muy especializadas entonces no se puede estar haciendo análisis genómico con un porcentaje mayor de todos los casos entonces al final no significa que el hecho de que se haya detectado la cepa brasileña en dos funcionarios o en dos personas que están ligadas al aeropuerto significa que esos son los únicos casos que hay en nuestro país de hecho que pueden haber ya muchos más que no necesariamente se detectan la vigilancia genómica justamente se hace con una muestra pequeñita para ver que se va encontrando en todos los países del mundo pero jamás eso significa que son los únicos casos y el estado de las negociaciones con Johnson y Johnson bueno si ya tuvimos una reunión con ellos en realidad ellos tienen la producción del 2021 prácticamente comprometida habría alguna posibilidad de que se pudiera hacer una entrega en el último trimestre pero eso todavía hay mucha incertidumbre recordemos que incluso en el momento que ellos se les aprobó la vacuna que fue hace como un mes y un poquito no significaba que lo que hemos dicho siempre no significa que porque una compañía ya tenga una aprobación de una agencia estricta significa que la vacuna realmente está disponible para ser usada por los diferentes países muchos ya tienen compromisos previos incluso de que sea aprobada para algunos países o algunos mecanismos incluso yo sé que Johnson y Johnson han estado trabajando con el mecanismo COVAX pero las negociaciones continúan o sea siempre se están analizando posibilidades no solamente con esa vacuna sino con otras más y por último mundo Escazú consulta ¿se valora adelantar la vacunación de las personas con discapacidad y con síndrome de Down esto debido a sus dificultades de movilización y en algunos casos sus condiciones físicas? Sí, la comisión de vacunas ha estado analizando la información sobre mortalidad y morbilidad más grave y todos esos grupos justamente se han considerado dentro de los cinco grupos de vacunación que Costa Rica ha definido como prioritarios y claro que están dentro de los grupos que en algún momento se van a vacunar sin embargo pues siempre se hace todo ese análisis del perfil de las personas que más presentan complicaciones ver incluso lo que hemos visto a nivel nacional en internamientos en las UCIs y también a nivel de mortalidad y son datos que al final la comisión toma en consideración para sus decisiones damos por concluida esta conferencia de prensa no sin antes agradecer la participación del ministro de salud el doctor Daniel Salas del presidente de la comisión nacional de emergencias el señor Alexander Solís del gerente médico de la caja costavicense de seguro social el doctor Mario Ruiz y del jefe nacional de operaciones policiales el señor Felipe Venegas los esperamos próximamente con una nueva actualización muy buenas tardes